al trading con BTCC y gana estos premios. BTCC es uno de los exchanges antiguos del mundo cripto y pone a tu alcance estos premios como Airpods, Apple Watch, iPhones, simplemente por registrarte y negociar. Así de fácil y así de sencillo. Tienes el link en la descripción dentro vídeo principal. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera, Criptomonedas, las métricas de Char, BTC, ¿dónde van? Fijaos, este es el precio de Bitcoin partido de la media móvil de 100 semanas, una barbaridad. ¿Dónde estamos? Pues la media está en los 39.000, el precio en 63.000, 64.000, 1.60, aproximadamente zona amarilla. Todos los ciclos anteriores han llegado a la zona roja. Pero si movemos una línea que pase por aquí, a lo mejor no hay mucho margen de subida, ¿vale? No hay mucho margen de subida. ¿Qué tendríamos que buscar? Una media, o sea, que se volviera a acercar a la zona de 2 o la zona de 3. En este ciclo es el mínimo más profundo y el máximo que ni siquiera ha llegado a la zona roja. Bueno, nos quedamos aquí, nos queda la duda, nos queda una duda razonable de si volveremos y entraremos en zona roja. Debería ser que sí, pero las otras veces aquí sí que volvió a la zona roja, aquí entró en zona roja, aquí se hundió. Entonces, la pretensión es que si llega hasta aquí y cae hasta tan abajo de media móvil, no tenemos claro que vuelva a zona roja. Veremos. Tenemos, como os he dicho, diversidad de opiniones. En este año llevamos un 50%, una barbaridad, un 50% de subida. Fijaos que el segundo año ha habido aquí subidas brutales. Primera, después de una vela roja, 34 y luego 124, 94, 300, 156 y ¿cuánto? Pues no sabemos. No sabemos. Vale. Las transacciones, tarifas de transacción suben en dólares y bajan en satosis. Pues es normal. Las transacciones suben en dólares y bajan en satosis. Pues eso es buena señal. ¿Qué más? Para los principiantes les recordamos cómo se ve una escala lineal. Para los novatos vean la escala en logaritmo. Para ver qué es esencial para completar el crecimiento a lo largo del tiempo. Escala logarítmica, escala lineal. Nosotros somos de largo plazo, escala logarítmica, pero en el cuarto nos gusta la escala lineal. Teoría tocaría como una siguiente subida, pero vamos a ver si somos capaces de materializarla. No está tan claro que esa subida sea tanta y en tanto tiempo. Nos quedamos, si llegamos a los 90.000, venderíamos sí o sí. ¿Qué más? Tasa de crecimiento compuesto anual. Aquí tenemos tasa anual de 4 años de Bitcoin. Este ya lo hemos sacado alguna vez. 57% estaríamos aquí. Evidentemente, esta tasa ha ido cayendo y lo lógico es que vaya cayendo progresivamente a medida que el precio de Bitcoin va subiendo. Pues claro, subir de 60 a 70 no es lo mismo que subir de 10.000 a 20.000. Son los 10.000 dólares, pero una cosa es un 100% y el otro es un 15%, un 16%. El ciclo actual está ganando siempre que excluyes el de hace 12 años. Fijaos este gráfico. La zona negra es la zona... Si nos olvidamos del del primer ciclo hasta 2014, 2014-17 en azul, 2018-21 en amarillo, 2022-25 en negro. Lo normal es que nos quedemos por aquí. De momento la ganancia es la que es la mayor. De momento la ganancia es el ciclo que está más alto, que está más alto en porcentaje. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero es el ciclo más alto. Es el ciclo más alto de todos. Lo normal es que nos quedemos por aquí. Estos son los Bitcoin activos en los últimos 180 días. Se están moviendo menos Bitcoins. Bueno o malo. Fijaos algo interesante. En el pico del 17-18 se llegaron a mover 8 millones. En el pico del 21 se llegaron a mover 7 millones. Y en el pico del 24 se han llegado a mover 5 millones. Cada vez se mueven menos Bitcoins. Importante. Cada vez se mueven menos Bitcoin. Y por último este es el gráfico, el precio del Bitcoin y el soporte... Y la power lo soporta. ¿Vale? ¿Cuál es la fuente de tu ansiedad? Pues todo esto me dice que hay 250.000 en juego para Bitcoin en 2025. Bueno, no sabemos. ¿Vale? El objetivo que pones aquí 256.000 en 2025. Veremos a ver. Sí que nos queda una cosa clara. 250.000. ¿Vale? Nos vamos a quedar con esta métrica. Sí que hay una cosa clara, que es que claramente el punto de compra de Bitcoin es la línea blanca. ¿Vale? La línea no sabemos cuál es el punto de salida. Es complicado. Ahora tocaría una subida en el 25.000. Toda esta subida. Pero el punto de salida de Bitcoin es claramente la línea blanca. Al fin es fácil y así de sencillo. Salida, línea blanca. Perdón. Entrada, línea blanca. Y salida, pues a lo mejor los 250.000. No estaría mal. Pero vamos, nos conformamos con 90.000 en el corto plazo. Pues hicieron un año, 250.000. Precio de Bitcoin, 1 de octubre de 2025. 250.000 dólares. ¿Verdad? ¿Mentira? Complicado de creer, pero tiene un soporte técnico. Un abrazo y hasta siempre.